Basta ya de corridas de toros. Basta ya de violencia a los animales. Tauromaquia, abolición. No más corridas de toros. México no necesita más sangre. México dice no a las corridas de toros. México dice no a las corridas de toros. Las corridas de toros deben de prohibirse porque son sumamente crueles con los animales involucrados, en este caso toros y caballos, y porque promueven valores negativos en la sociedad, como la violencia, la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, el abuso de poder y la insensibilidad. No ofrecen nada bueno a nuestro país que de por sí se ve aquejado por una crisis de violencia. México dice no a las corridas de toros. Muchas gracias, muchas gracias, por favor. Gracias. Pero este lado un poco... No más espectáculos con animales. México dice no a las corridas de toros. No más espectáculos con animales. Gracias.